Hola nuevamente desde Caracas, Venezuela Estamos aquí en el proceso de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash Y el día de hoy me encuentro con mi querida Laura Laura ya tiene su billetera de Bitcoin Cash que descargó previamente Y bueno, yo le voy a explicar hoy básicamente cómo utiliza Bitcoin Cash Y cómo puede utilizarlo a través de su billetera Laura, lo primero, Bitcoin Cash es efectivo electrónico para para Que cruza fronteras como si no existieran con lo que puedes comprar productos, servicios Hacer envío de remesas, donaciones a fundaciones, es dinero Efectivo electrónico con el que puedes transar sin censura Es muy similar al dólar y a los bolívares pero es totalmente descentralizado Es dinero, ok? Chévere Entonces, ya tienes tu billetera, vamos a empezarte a enseñar el paso a paso Le vas a dar siguiente hasta el final Ok, perfecto Y ahí se está creando tu billetera de Bitcoin Cash Fíjate, ahí ya tienes tu billetera de Bitcoin Cash Ok Ya tú a partir de este momento tú puedes recibir pagos en Bitcoin Cash en tu billetera ¿Sí? Ok Primero, antes de mostrarte esas dos opciones te voy a hablar de tu frase de recuperación Esto que es tan importante para todas las personas que utilizan Bitcoin Cash La frase de recuperación la vas a encontrar acá en el icono de la tuerquita Le vas a dar respaldo y seguridad Le vas a dar copia de seguridad manual Y vas a seleccionar mi billetera BCH, eso no lo vamos a grabar Eso que tú ves allí Laura, es tu frase de recuperación ¿Qué significa esto? Esto significa el control total y absoluto de tu billetera, de la información que tienes allí Y de tus fondos Si no la resguardas de manera absoluta, de manera privada, de manera segura No tienes control de tu billetera, sépanlo ustedes también Si no resguardan su billetera, su frase de recuperación de manera segura No tienen control sobre su billetera Tampoco lo pueden compartir con terceros, con nadie Esto es una información totalmente personal de ustedes Ok Nosotros recomendamos LastPass, que es un gestor de contraseñas Donde tú puedes resguardar tu billetera, tu frase de recuperación Y puedes estar tranquila si en algún momento pierdes tu teléfono Vamos a suponer, Laura, que perdiste tu teléfono Se te perdió el teléfono Y se te dañó, o sea, se te apagó Tú en otro dispositivo, tu nuevo dispositivo Descargas la billetera desde cero Como lo hiciste el día de hoy Y le vas a dar a la opción de añadir slash importar Fíjate que ahí tienes dos opciones Agregar billetera nueva e importar cartera ¿A cuál de esas opciones tú crees que le deberías dar para recuperar, para pasar tu información a tu nuevo dispositivo? Importar cartera Muy bien, dale allí Y léeme lo que dice Introduzca su frase de recuperación de 12 palabras o su archivo de texto de respaldo Una vez tú introduces tu frase de recuperación Se restaura de manera automática toda la información de tu billetera Fondos, toda tu información, ¿ok? Por eso es tan importante hacer un resguardo de la frase de recuperación o llave privada de manera segura ¿Sí? Ok Bueno, Laura, ahora vamos a pasar a la parte práctica A la parte de envío y recibir Fíjate que ahí tienes las dos opciones Le vas a dar a la opción de recibir BCH Tienes un código QR, el cual yo voy a escanear Bájalo un poco para acá Bájate aquí Ahí lo escaneé Y le voy a dar Deslizar para enviar Ah, qué genial Listo ¿Cuánto tardó? Dame tu impresión Segundo Dame tu impresión Fueron segundos Fueron segundos Sí, súper rápido Y no necesite pedirte mayor datos más que escanear tu código QR ¿Ves? Por eso es que estas son transacciones súper seguras y privadas Este, donde no necesito saber ni siquiera tu nombre ¿Ok? ¿Cómo hago para recargarla? Para tener Bitcoin Cash Bueno, tú te puedes dirigir a LocalCryptos.com y con Bolívares Ok Tú puedes comprar Bitcoin Cash y luego enviarlos a tu billetera y tenerlos allí en la palma de tu mano Que si tú quieres ir a algún local, a alguno de nuestros comercios aliados Por ejemplo, vamos a suponer, ¿tú tienes mascotas? No Bueno, este, ¿te gustan las donas? Sí, me encanta Bueno, tú puedes ir a Crispy Donuts y comprarte unas donitas, un café y pagar con Bitcoin Cash Directamente desde tu billetera tú llegas, solicitas pagar con Bitcoin Cash, escaneas el código QR, pones el monto, deslizas a la derecha y listo Como lo hice yo el día de hoy contigo Chévere Esos locales los puedes encontrar en nuestro directorio que se llama discover.cash A ustedes, discover.cash Ahí van a encontrar todos los locales que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago ¿Esto tiene un límite de edad? No Esto lo puede tener hasta tu abuelita Si ella tiene un dispositivo donde pueda descargar su billetera, lo puede hacer sin ningún problema Es totalmente gratuito, solo necesita, esto es muy importante, conexión a internet Chévere De resto, no hay ningún límite de ningún tipo para cualquier persona de descargar Bitcoin Cash porque es para todos Además, por sus bajas tarifas de transacción, es muy económico y es accesible para todos los que quieran tener Bitcoin Cash en su billetera Entonces Laura, no sé, hasta los momentos vamos a probar la opción de enviar Yo voy a poner acá, solo para que veas cómo funciona Tú llegas a un comercio y le vas a dar, ¿a cuál? Escanear un código Escanear código QR Llegas, fíjate, te pide acceso a la cámara Escaneas el código QR del local Pones el monto, te vas a tomar un cafecito Y eso se hace efectivo de manera inmediata Y como te lo comenté y siempre lo recalco porque es una de las cosas más maravillosas de Bitcoin Cash es que la tarifa de transacción es menor a un céntimo de dólar Entonces Laura, no sé hasta los momentos si tienes alguna impresión o tienes alguna duda Me encanta, estoy impresionada Sí, sí lo usaría ¿Para qué lo usarías? Pues las transacciones son más fáciles, no tendría que hacer cola para pagar tanto tiempo, no tendría problemas con el punto de que se me fue el banco, el internet, está súper súper chévere Qué bueno que te gustó Laura, entonces para todos ustedes Bitcoin Cash es esto, lo que acaban de ver, construye tu prosperidad con Bitcoin Cash ¿Qué bueno que te gustó?